Subtitulado por Jnkoil 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. ¡No, no, 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 no! ¿Vale a darme? Sí, sí. ¿Y esto va a tomar? No, 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 no. ¿Cómo está el señor? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que pasó? ¿No necesitamos medicinas? ¡Suscríbete al canal por aquí! Pero ¿por qué? Yo estaba ayudando a ti. Yo estaba en el corazón de los ojos. Yo no necesitaba ver nunca. Pero yo estoy en la culpa de ti. No hay problema. Solo te iré aquí. Te haré mucho gusto. Solo 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 te iré. Y ya iré aquí. ¿Qué? Por favor. ¿Pero? ¿Qué pasa? Alright, bello. Doctor President took your part a few days under observation. Me that you're staying this night for you. I think I've thought, but there isn't a place to keep me alone. It's like I don't want to watch. Then you're back and going on to the next trip. Harun came there? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te bendiga. Bendiga mi hermano. ¡Gracias por ti! Nosotros hemos hecho un gran maldito. Si se puede, nos molestamos. ¿Por qué no te preocupes? Tranquilmente. el doctor ha hecho algún tipo de potencia para que haya y por qué me ha ofido no hay nada no hay no hay solo no hay no hay mi alma me ha si 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 no hay no hay si si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.